hola vamos a continuar con persona 5 royal pero el último día hubo cosas de historia de hecho creo que el gato me mandaba a dormir así que creo que hoy solamente puedo hacer cosas en el propio leblanc que antes creo que ni me dejaban así que ya es algo así que las opciones van a ser las de siempre un poco manera es la exhibición es verdad y tenemos cosas importantes que hacer y que ver en la exhibición las opciones son las de siempre a ver que no la líe preparar café hacer cosas en casa o irse a dormir que está prohibido así que eso irse a dormir es una pérdida de tiempo de nivel y de cosa de nivel de tiempo de opciones pero he visto el nivel está el nivel medio de la gente en nivel 14 la gente definitivamente fue a mementos no como yo pero es que puedo ir luego ahora la siguiente mazmorra empezará siendo un poco más complicada porque iré definitivamente bajo de nivel pero así que eso podemos limpiar podemos hacer cosas y él no hay crucigrama así que eso es bueno la planta creo que no tenía hambre así que las opciones las de siempre o el dvd tenemos que acabarlo leer muchas opciones la planta está bien y me repetea porque tengo comida nueva se farmea en el momento como si hay mucha gente que ha hecho café hay unos cuantos que han dicho limpiar pero tampoco han dicho mucho más limpiar creo que es lo que gana por ahora podríamos eso le gusta a sojiro para subir de nivel que no podemos quedar con él ni nada así que ala se acabó el tiempo estaba a punto de subir la inteligencia no que bueno los exámenes ya pasaron y ya está hecho pero pero bueno creo que no se debió dar mal sube gentileza al turrón bueno eso lo agradecería pero mañana es un día importante la inteligencia decía que subirá a subirá dentro de poco así que me voy a casa no rompas nada entendido usa todo el cuerpo cuando limpies o se te van a cansar los brazos enseguida mira qué buena actitud limpias como todo un profesional todo como los chorros de oro el jefe estará satisfecho pensar en los clientes y limpiar el blanco ha contribuido a aumentar tu gentileza no si tú lo dices aunque aumentar 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 no pero ahí estamos hemos dado más de lo que esperaba vamos a dormir cuando acabemos y ahora tenemos que poner nuestra cara de intelectuales es como que sabemos de cosas de arte para decir un que buen monte fuji hoy llueve hoy que es el evento llueve no ha llovido en todo el mes y llueve hoy que hago en la renfe que será esa exposición que empieza o será la exposición que empieza hoy no sé qué están diciendo me da igual está a reventar volveremos volvemos a otro momento de hecho como va a ser escena el chat para empezar fuera lo quiero pero es tan caro debería pedir un préstamo espero que no estés pensando en comprar un cuadro del madarame me gustó una entrada me gustaría verlo vayamos justo juntos un día el caso es que hoy que hubiera sido bueno estudiar o bañarse en el sitio oeste o hacer muchas cosas cuando llueve siempre son mejores justo va esto está hasta arriba si alguien ve a ti no te pierdas tu cabeza no te pierdas tu cabeza, ¿vale? ¿estás vienes? ehm, sí ¿estás vienes? ¿qué esperabas cuando nos dejaste esos tickets? asegúrate de que no llegues a los otros visitantes ven ahora, te mostraré un rato me gustaría hablar más sobre la foto que me gustaría dibujar también bueno, nos vemos luego hasta luego ¿estás bien la señora Han? ¿qué tal si le traga a ella detrás de una pintura y intenta algo divertido? te dije no salir ¿estás realmente apreciar las buenas artes? ¿no podemos simplemente ir a casa? investiguemos sobre madarame echemos un vistazo me apetece quedarme, todavía no sabemos que madarame... hombre, claro, sí, es verdad, no, sí nos dijo el tío de mementos uuuh, madarame deberéis cambiarle a él pero lo importante es dónde está el monte Fuji ya para empezar veo uno veo para empezar un monte Fuji que está justo de encima del primer recuadro del primer diálogo de madarame donde hace la esquina si os fijáis, arriba ese cuadro es un monte Fuji pero es que... hay muchos cuadros del monte Fuji la mitad de los cuadros de la exposición son montes Fuji por algún motivo eh, montes Fuji, digo madarame creo que deberíamos hacer un rápido paso por una vez uuuh... ¿de qué manera deberíamos empezar? ¿hmm? ¿es el único hombre de ese día? de plagiarse porque precisamente justo... o sea, es que es muy descarado el... es que justo se ha puesto Ryuji delante pero el logotipo de la exposición es un cuadro del madarame pero hecho completamente en el estilo de Van Gogh muy descarado además sin ningún tipo de reparos supongo que vendrá la inspiración ¿eh? de que no se acercan naturalmente se acercan desde dentro de mi corazón como bubblas que se acercan uno después de otro en un marido naturalmente dices? lo que es importante es que se distanque de los deseos mundiales como dinero y la fama mi atelier es un barco modesto pero es más que suficiente para buscar la verdad belleza una belleza una belleza lo veo así el acto de acerir la mente da acerir a la belleza lo veis? o sea justo detrás de Ryuji eso es el estilo de autorretrato del de Van Gogh 100% en este universo no existe Van Gogh quien sabe no se entendiera si lo veais ¿no era la palabra Shack algo? ¿Matarame-san es en realidad aquí? ¿en ahí? estoy muy feliz de que me llegue en el día de abril ¿cómo lo sabemos? ¡Ese no está empujando! ¡Ah! hay demasiado muchas personas me estoy destruida en cualquier caso tenemos que ir para el salto no nos maten ¿no? no sabía que había tantos tipos de arte japonés como por ejemplo Montefuji o Montefuji pero el cuadro en vertical o en horizontal es el único arte verdadero el Montefuji es el arte definitivo además esos dos cuadros que estáis mirando son fotografías que le han puesto dos rayajos de tinta así rollo a los japonés delante y lo sabes que es que es que es que es sensación de algo de la arte eso solo es suficiente para darse satisfacción de arte espero que esto sea maravilloso yusuke bueno entonces si te excusas me imagino que artistas sería difícil de abordar esto parece muy amigable sí oh esta es la pintura que quería ver en persona esta esta supongo que la pintura no lo sé pero siento esta fuerte frustración de él pensar que una persona tan agradable puede hacer algo mal no me hay mejores que este ven este hey ese arte es inferior no es un monte fuji yusuke se nota que entiendes sobre qué por cierto sabemos que su nombre es yusuke o solamente lo conocemos como kitagawa o no sé qué movidas eh yusuke sobre qué y qué pasa con an para qué pintar otras cosas pudiendo estar pintando monte fuji vamos a ver digo yo pero es que mínimo tres en una sola escena había seguro que hay más monte fuji por ahí escondios que vale que a los japoneses les gusta mucho el monte fuji pero digo yo que habrá más cosas para pintar y qué pasa con an no nos preocupemos por ahora por ahora es sobre una posta en línea aquí mirad esto ¿por qué te quedaste sin mí? te lo hiciste todo mal nos trajimos en esta enorme crowd y... en todos modos tienes que mirar esto también este posto puede ser sobre Matarame ¿qué dice? un maestro de las artes japonesas es plagiar a su trabajo su padre solo su cara pública se muestra en televisión ¿plagiar? pensé mucho de eso cuando lo vi pero escuchando a Shack y Matarame lo ha causado su tratamiento de los padres que vivan con él es horrible él no le enseña nada y los embajan los tratan los inhumanamente como si se disipulina a un perro abuso sobre el plagiarismo si esto es real será un gran escandal me pregunté si Kitagawa ha publicado esto quiero decir él es un padre de sus quién sabe es anónimo en ese caso es posible que el Matarame que nos escuchamos en Mementos se refiere al mismo un hombre como ese haciendo algo así si nos preguntamos si podemos preguntar a esa Shack de antes de esto oh en realidad tenemos que hablar con él en realidad y como vamos a ir sobre eso vamos a explicarlo com los Mementos además si hacemos un paso en el abierto hay la posibilidad que Matarame se descubra oh sí sí es cierto hey ¿qué piensas de Matarame? ¿se parece suspicioso? ¿por qué no probamos a decir su nombre en la aplicación por probar? digo yo porque podríamos estar perdiendo el tiempo de una manera bastante soberana es verdad puede que sea falsa o no lo sé y ahora ya sí que la escena ha terminado y que técnicamente podéis aparecer pero que no se os suba la cabeza nunca podréis ser tan bellos como el monte Puyi es verdad lo sé, ¿verdad? esto funciona demasiado bien para ser una coincidencia si este posto es legítimo ¿no es el tipo de objetivo que hemos estado esperando? bueno, sí pero ¿es verdad verdad? por cierto ¿qué hiciste sobre todo el modelo? Hitago Hakun me dio su información contacto y la adresa a su atelier atelier dice que vive ahí, ¿verdad? perfecto vamos a intentar ir mañana o a la casa de Madorame justo después de la escuela ¿eh? ¿me quieres modelar mañana? esto es demasiado de repente ¿qué? vamos a hablar con Kitago no, un momento el lunes no podemos eso es lo que dijiste hay que comprar refrescos hay que comprar refrescos es importante no me jodáis los horarios ok además estos días creo que no vamos a tener ninguna libertad pero en cualquier cosa hay que averiguarse el rumor sobre Madorame es cierto me parece que fue en alguna época de estas cuando alquilé un DVD y es como dios no, la historia no me deja de volverlo si la lié parda además hoy teníamos que abrir a por el batido y justo creo que el gato no me va a dejar salir cago en si es que si es justo lo que nos hace falta vuelto a echar a la teletienda quieres ver la tele también quiero salir uh, mal rollo no puedo salir no hay batido hoy todos los domingos os apañáis para que haya algún evento os maldigo a todos pues entonces tendremos que hacer ver bueno, ver la teletienda a regañadientes hacer café limpiar estudiar leer ¿tenemos un libro a medio? no me acuerdo tenemos un DVD a medio eso sí pero salir maldita sea eh, ¿te cuentas algo? yeah no confieses en la gente de la ligera te apuñalarán por la espalda a la hora de la verdad ¿entiendes? falta que hablas desde la experiencia hola a todos ha llegado la hora de hacer algunas compras esto es lo que tenemos hoy para ustedes primero el lote anti alergia había leído anti alegría menos mal que no lo he llegado a decir pero vamos conociendo este show me lo creo mierda tenía que haber desactivado el auto avanzado ideal para los que están hartos de encontrarse mal dos máscaras calmantes y unas gotas para la vista o 20 de ellas 20 gotas las tienen contadas en el frasco los dos artículos serán esto sí que es una ganga no he visto nada que ponga SP así que me da igual pero todavía hay más regalo de salud perfectos para quienes buscan la paz mental define mental un difusor de escritorio una omnivitamina porque son regalos ¿qué hacen? los dos artículos serán esto sí que es una ganga ves unos artículos tan buenos que no sé cuál es coger este es un voto muy limitado salvo que si llamo de día se acaba de día y si llamo de noche se acaba de noche yo creo que esto lo tienen pregrabado estará disponible solo hoy nada más que hoy y puede ser suyo por el módico por un precio increíblemente módico me lo quitan de las manos oh no no damos abasto con tantas llamadas solo quedan unos pocos esa oportunidad para comprar 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 si es cierto que los teléfonos sí ya lo sé gato uff estos son regalos para las mujeres para Ann en principio probablemente y estos serán cosas para que no te confundan en los combates ah que es lo peor que puede pasar me gusta que me confundan no pasa nada malo cuando me confunden regalo de salud ¿por qué no? son regalicos que luego no voy a comprar yo por mi cuenta así que es caro pero nos ha tocado la lotería literalmente no lo compro por ningún otro motivo acabo de recibir la llamada recomprador bla 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 esto ya está visto se ha agotado todo esto está todo amañadísimo pero tenemos que esperar a que llegue entonces he visto muchos DVDs por ahí vamos a ver DVDs pero nos quedamos sin batido se los puedes regalar a los chicos también pensaba que era como era para las chicas digo pues se la pagan eh DVD tenemos tenemos el otro archivo X que definitivamente no es expediente X mierda no he pillado lo del final pero es como como han podido hacer algo así han tenido que infectarles les ha debido meter en el cerebro y ya no he pillado el resto de la frase Valderdive quiere saber que provocó una serie de incidentes extraños y sobrenaturales alienígenas ante la duda siempre alienígenas eh espera para que preserva una larva extraterrestre bueno la curiosidad mató al gato tú mejor no hables de eso gato hemos visto archivo X hasta el final seguro que ahora tienes más coraje por ver este drama dos puntos menos de una piedra todavía no he subido ninguna estadística al 3 a ver cuál es la primera pero muy probablemente sea inteligencia al ritmo que llamábamos aunque la inteligencia es traicionera cuesta subirla devolvamos el DVD pronto ahora ya me da igual como si me lo quedo cogiendo polvo bueno está haciendo tarde acostémonos pronto pero esos son chetos lo de no tener que devolverlos a tiempo era súper estresante la primera vez ha sido no me dejan devolver el DVD cabrones y no teníamos tanto dinero a estas alturas cuando el pasarlo del DVD eso costó más todas clases él es el doctor no me fío de los doctores sobre todo con tu aspecto seguro que me vas a contar cosas de arcanas y de movidas místicas gracias al instituto ahora puedo hablaros de fuera de las sesiones de orientación quiero hablar un poco de cómo puede afectar la salud mental y la percepción 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 interesante palabra seguro que no va a eclipsar lo de todo el resto de la conversación lo de la percepción por favor continúa no os preocupéis no os preocupéis no quiero estresaros relajaos y escucharme qué sabéis de la mente emocional a lo mejor dice algo con medio sentido y todo veréis lo que pasa en la mente puede afectar bastante al cuerpo hay pruebas no os preocupéis de que os podría curar pero todo depende de todo depende de vuestra actitud nos va a vender homeopatía creo que el doctor nos va a vender homeopatía háblame de los poderes curativos de las piedras por favor ¿colleces? ¿como se llama el fenómeno que hace creer que una cura que hace creer que una cura ayude a mejorar un estado de salud? ok vale no es tan vale no puede que no nos vaya a vender tontunas respuesta positiva el efecto es pasiva o el efecto placebo esta es una cosa bastante común que se usa bastante a diarios el efecto placebo es pasiva no es decir gracias en italiano o qué idioma es seguro que me estoy confundiendo pero el efecto placebo es una clase donde aprendemos algo en ruso en ruso es verdad es en ruso es algo un poco de conocimiento general pero vale si el efecto placebo es técnicamente es una clase técnicamente hemos aprendido algo mucha gente afirma que los placebos en realidad no tienen propiedades curativas y no lo tienen es precisamente por el efecto placebo aunque el medicamento no haga nada a nivel químico pueden alterar la percepción y ayudar a mejorar pero si no crees en ello de primeras podría acabar haciendo te sentir peor se denomina efecto nocebo ah el contrario vale ya digo técnicamente hemos aprendido cosas oye lo has pillado yo ni para joder idea a lo mejor debería pedirle los apuntes vaya debe ser un genio para haber respondido no es muy 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 de cultura general básica pero si sube el nivel yo lo acepto no ok como en los exámenes nunca preguntan exactamente la pregunta a lo mejor van a preguntar el efecto nocebo o algo así pero vamos puede que entren los exámenes aunque yo no estoy seguro si dejarle dar clase a este tío pero vale aunque es una clase o es una consultoría porque realmente hemos aprendido algo en teoría técnicamente más que con los otros profesores lo cual es extraño nuestras clases suelen ser inútiles en su mayoría y sobre todo las de matemáticas suelen ir de cosas que no son matemáticas y cosas por el estilo es solo un ejemplo pero con esto quiere decir que cuerpo y mente están muy conectados es importante no exigirse demasiado por eso no voy a momentos recordad que la mente también necesita descanso aunque luego tendré que hacer dos momentos de una por el precio de una pero bueno y mi trabajo es ayudaros pasaros por la enfermería cuando no os sentáis bien es verdad este enlace es importante pero supuestamente solo es hasta noviembre deberíamos medio priorizarlo pasar por la enfermería etcétera y este enlace daba en principio nos ha dado más SP más PE para los combates aparte de otra ventaja que era poder quitarse estados alterados de vez en cuando o algo así o sea que no está mal las ventajas que da así que la mente afecta al cuerpo es que volveré a ser humano si lo deseo con convicción tenemos una persona suya creo que no es una arcana nueva no tengo persona suya y no me suena haber conseguido persona suya además estaba sin huecos no conseguí dos nuevos pero no tengo a ver no es que sea spoiler vamos a ir a una mazmorra dentro de poco ahora mismo estamos en los pasos de la historia antes de ir a la mazmorra tendré que centrarme con las personas que sean para el combate dentro de la mazmorra y luego cuando volvamos a salir porque vamos a tener tiempo libre ya cogeré personas de fusiones o sea personas de de enlaces sociales barra confidentes así que eso lo haré ahora mismo no ahora mismo no me van a dejar no me van a dejar hacer confidentes la sección de madame es fantástica te la recomiendo había muchos montes fuji yo no estoy yo no estoy no estoy decepcionado estoy bastante depro últimamente debería ir a una sesión de orientación ¿quién iba a decir que ese arte fuese tan explosivo? no las escenas de montes fuji no me han parecido eran más relajadas calmadas una cosa casi hogareña montes fuji siempre siempre está bien para relajar a uno ¿todavía no es una sesión de orientación? la sección de madame ¿hasta cuándo es? los enemigos van a ir por tren esto no es diferente de la manera que me he llegado de la escuela ¿sabes? ryuji sabes que estás en público ¿no? piensas que esto es como un soliloquio que nadie te puede oir porque estás hablando el tren es el camino más rápido además, podemos traer petos aquí no creo que hayamos pedido mucho permiso tampoco para llevar a la mascota a clase y aún así la llevamos hey, ¿quién te llamas un pet? hombre, quédate no pagamos el petfair yo soy el que te guiando a tu destino deberías llamarme maestro oh, y kitty es un peluche te estás imaginando cosas solo es una criatura deja que el chiquillo toque al gato lo peor que puede tener es enfermedades raras del mundo misterioso alternativo pero por lo demás ¿qué es lo peor que puede pasar? es un peluche creo que fue la opción que cogimos originalmente, pero es un peluche sí, es solo un peluche se mea cuando presionas en su cabeza ¿la escuchaste? presionas en su cabeza ¡Esto es ridículo! ¡Lowie! de nuevo, de nuevo debería presionar con cuidado debería presionar con cuidado debería presionar con fuerza debería presionar con fuerza voy a hacerlo papilla esto creo que no recuerdo, era otra frase en inglés pero vamos era similar en plan si aaaah spamea al gato a por él se ha roto se ha roto se ha roto oh se ha ap extendido mi cabeza oh en serio el siguiente estep es shibuya shibuya las puertas se abrirán en la izquierda oh este es nuestro estep bueno, se ve en la próxima bye bye Una chica? Ah, es verdad, no había visto las coleticas. Eh, que se aguante. El gato... De nuevo. Dejad de decirlo en voz alta. ¿Esto lo tenía que hacer a pie de verdad, como los perdedores? Por cierto, estamos en la estación de siempre. ¿No? Me vais a decir que me oriente de verdad. Pero bueno, el gato que se fastidie por obligarnos estos dos últimos días a no poder salir por la noche. Teníamos un batido que comprar. Y no me jodas que eso no es el arte de Van Gogh copiado. Maldita sea se ha quitado. Pero vamos, que es un estafador y un baucador. Eh, oye, podemos comprar algo aquí. ¿No crees que deberíamos darnos prisa? Pues, no. Tengo que seguir la ruta de siempre, me parece. Ahora, no recuerdo dónde de verdad querían que fuera. Así que, aleatoriamente vayamos. Pero estamos en Sibuya de nuevo, o sea... Oye, no tenía que haber salido la lotería. Dejarme un segundo. ¿Estás pensando en comprar la lotería? No, quiero ver si me ha tocado. Creo que haya pasado... Luego tenemos que mirar, creo que ha pasado el tiempo ya. Seguro que es por aquí y no recuerdo que hubiera una casa. Se supone que está en la zona residencial pasando la calle principal. Pero tenemos que andar un poco. Venga, en marcha. ¡Uh! Ay, ahora es cuando... Yo quiero un despacho con una ventana gigante para monologar planes malvados. ¿Eso es? Estamos en la adresa correcta. La puerta de puerta dice Madarame. Eh, tú llamas la vela. ¿Yo? Las paredes no se caerán cuando lo hago, ¿verdad? No nadie se caerá o nos caerá esta casa, ¿verdad? ¿Quién es? El Sensei está en el momento... Eh, es Takamaki. Voy a ir. Las personas realmente vivan aquí. Takamaki. ¿Tú también están aquí? Eh, sorry, pero, uh... No estamos aquí para hablar sobre la cosa de la modelación. Hay algo que tenemos que preguntarte. ¿Es verdad que Madarame está plagiarando cosas? Él también abuso a la gente, ¿no? ¿Estás serio? ¿Qué tacto tienes, Ryuji, macho? ¿Esto? ¿Sabes qué he leído también online? Que la Tierra es plana y nos gobiernan hombres lagarto. A lo mejor... Además, no sé si me fío mucho del foro ese que miras tanto. Así que... Pero bueno, tú sabrás. Aparte, esta es nueva, esta no la conocía. Australia es mentira. Australia no existe. Todos los supuestos australianos que aparecen... Que aparecen en los medios y todo esto son hologramas. Sin coñas. ¿Qué? ¡Preposterous! No solo es el plagiarismo imposible, pero abuso... Él acerce a los papeles a su propia casa. Esto no es un acto de violencia. Es una caridad. Y yo soy el que vivía aquí y estudiando con él. Yo digo que no es verdad. Así que es sin duda. Y yo soy el que vivía aquí. Aplausos a ellos, Usuke. Deberían escuchar algunos malos rumores y se preocuparon por su seguridad de sus amigos. Entendido, Sensei. Bueno, incluso yo me confío que un viejo viejo como yo podría ser agradado por todos. Eso no es lo que nos dijimos. Me desculpe por tener en cuenta con tu conversación. Sin embargo, tengo vecinos alrededor. ¿Puedes dejarlo? Ahora, si te excusas. Eso fue desagradable de mí. Lo siento. Sé. Creo que podrás creer en Sensei si viste ese pintor. Es su obra de hecho, como su parte más representativa. Se llama Sayuri. ¿Sayuri? Me ha inspirado a ser un artista. Es tan hermoso. No sé todo esto de arte, pero incluso puedo decir que esto es impresionante. No sé. 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 que ha hecho ha sido en un centro comercial. Eso yo creo que es estar un poco de capa caída. Pero bueno. Que además es un museo a su nombre. Hay cierta diferencia. Estar expuesto en un museo, tener tu museo. Además es un museo todo de oro. No te metas con el oro. Aunque es ortera a más no poder. Pero sí. Es como el típico museo que le gustaría a Donald Trump. Todo dorado. Contrastado con más dorado. Sí, sin duda. Puede que también haya trampas. Esto ya es técnicamente no escena. Bueno, ahora pongo el chat. Puede que haya trampas. Eso no tiene nada que ver con esto. Pero hombre, mira esa gente maldita. ¡Sí! Que comience la operación. Ahora llevamos vestidos para la ocasión. ¡Menuda cola! ¿Hay que esperar para entrar? Mierda, es lunes. He de comprar refrescos, es verdad. No digas tonterías. No vamos a entrar por la puerta principal. El típico está rodeado de murallas. Ahora me cambiaré de traje. Puede. Tendremos que encontrar una manera de saltarlas. Venga, andando. En breves. Lo primero es lo primero. ¿De qué vamos a vestirnos hoy? Esto no es. Por cierto, son todas peores porque no hemos limpiado la ropa. Así que vamos a venir con menos nivel y con peores armaduras. Guay. Atuendo. ¿Hay alguno que no hayamos visto? El de Samurai si lo vimos. El de baile también, aunque sea en la otra serie. Podemos ir de Navidad. Yo que sé, es mayo en el juego. Podemos ir de Hermedino, Seven Sisters, Persona 1 y 2 que no existen. Ah, los trajes de mayordomo estaban. ¿Cuántas trajes? Sigue siendo el peor nombre del mundo. Ah, sí. Trajes de mayormonos. Y por supuesto de sirvienta. Porque no podía ser de otra forma. Morgana, o sea, iba de sirvienta también. Ahora sí. Nosotros nos hemos puesto de gala para la ocasión. Esto, sin embargo, no. ¿Por dónde ahora hay que subir? Me pregunto. Literalmente ni siquiera tienes mucha opción para explorar. Podrían haber escondido algo por aquí, pero... Podemos ver a la gente. ¿No nos ven? No se acerquen mucho, vamos, de gala. No nos notan. Probablemente estén asortos en sus pensamientos sobre el gran pintor. Anda, vamos. Bueno. Vamos, pero con cuidado, que no quiero mancharme el traje. De verdad, así como se imagina el cuchitril, brilla muchísimo. No acabo de creerme que este sea el palacio de ese viejo. Por eso hemos venido, ¿no? Vamos a echar un vistazo. O venga, vámonos. Las personas, los enemigos, espero que no sean rojos. Si no, nos va a costar. Pero deberíamos aprovechar para subir el nivel que podamos ahora mismo. Ahora. A ver qué cosas han cambiado. Y por cierto, tiene que haber en este palacio tres semillas de nuevo. Y eso tiene que estar en salas nuevas. Si cambian alguno de los puzles de láseres que había en el original, no me importaría. Era un poco cansado tener que estar yendo para arriba y para abajo desactivando láseres en todo momento. No puedo atacar al guardia, lástima. Ni siquiera está en rojo. Iba a decir, no es interactuable, no tiene color. Sí está en rojo. Todos los guardias están en rojo. Eso es malo. Oye, un segundo. Ahora que lo pienso, ¿me equipe la nueva pistola que conseguimos? No, no la equipe. Y estos... Tiene menos precisión que una escopeta de feria y solo cuatro balas. Pero quita más. Y es gratis, así que... Vamos para allá. Anda, hay un trasgoluz abierto. Podemos entrar por aquí. La caída no es ninguna broma. ¿Podemos saltar por aquí? No te preocupes, he traído cuerda. Por algo estoy a cargo de las herramientas. Tenemos dos ganzúas, por cierto. Podemos usarlas en algún momento. Para luego no limpiar sus contenidos. Bueno, Joker, ¿qué opinas? Entramos, pues para eso he ido. En principio el palacio es igual. El silencio es casi espeluznante. Oye, este... Se está moviendo. Vea, quedamos en un palacio. No te asustes, no es para tanto. Es una imagen de esas... Que si te pones visco lo ves en tres dimensiones. No te preocupes. Ese... Es el auténtico arte después de los montes Fujis. Los dibujos estos de... De tres dimensiones que no me acuerdo el nombre de cómo se llamaban. El palacio refleja el corazón de su señor. Deberíamos prestar atención a los cuadros. Sí. Prestaré atención a los cuadros. Pero primero presto atención a los cuartos. Porque sé que esto se puede romper. No, son los de los efectos ópticos y ya está. Creo que se llaman. Pero creo que a lo mejor tiene otro nombre, no sé. Pero vamos a robar todo lo que no esté pegado. Hay como una especie de anotación. A ver. Solo pone un nombre y una edad. Ahora mismo el chat no lo pongo porque estamos en combate. No sé si merece la pena ponerlo. Dudo mucho que sea el título... ¿Será el nombre del artista? Vamos a mirar más cuadros. Puede que nos den pistas importantes, pero ¿qué pone? No me dejéis con la duda. Aparte, yo lo que quiero es robar esto. Vamos a ver qué hay en esa habitación. Los láseres siguen estando. Pero los primeros pueblos de los láseres no eran mucansinos. Eran los del final. Fijaos en este. No está mal. No tienen cara, pero nosotros tampoco le vemos la cara a la gente cuando vamos por las calles. Así que no es tan raro. No tienen ojos, quiero decir. Algunos tienen las cuencas y con eso les vale. Ya es más de lo que vemos nosotros. A la gente no es importante. Has dicho que estamos en combate. Estamos básicamente en combate. Ahora, espero que de verdad haya combate. No me acuerdo de esta escena muchísimo. Pero estamos en palacio. En palacio no hay chat. Dije, es algo interesante. A lo mejor me plantearía poneros. Pero como no, pues eso. Espera, esto no tiene sentido. Madorame es famoso por tener una variedad de estilos de arte. Pero todos los portratos en display aquí se ven igual. Esto es mucho diferente de lo que estaba en el... ¿Dónde está? No te fuí. Es que no es el hombre que vimos en Mementos. Tienes que... Que se sabe, el hombre que estaba diciendo Madorame. Natsuhiko Naka Nohara. Su nombre se escribió en la caja. No lo entiendo. ¿Por qué hay una de las pantallas de él aquí? Y más importante, ¿por qué su nombre se escribió en la caja? Si la obra es él, debería llevar su nombre, vamos, digo yo. Este arte sí que me gusta. ¿Qué no puede ser? Ya, sí, tú habrás visto lo que quieras ver, pero yo estoy viendo que hay una cosa que no me dejéis coger, cabrones. Mecenas del museo. Los pupilos de Madarame. ¡Qué bien pintado! No te han preguntado eso, pero tú sabrás. Seguro que bien pintado y se mueve. ¿Eh? ¿Eso es lo que ha atravesado tu atención? Creo que tienes un punto ahí. Estamos en el tema. ¿Quién son estos chicos en las pinturas? Tenemos que quitarnos... Ah, ni siquiera me dejan de verdad hacer la coña. Ok. Tenemos que quitarnos del modo... Ah, sí, definitivamente sé de arte. Reconozco la furia del artista y su frustración y los trazos estos indican que no sé qué y no sé cuántos. Así que no podemos decir que está bien pintado. Solamente lo que nos preguntan en lugar de hacernos los sabiendos, los pupilos. Creo que estás correcto. ¿De verdad? ¿Todos de ellos? Pero solo fue el Yusuke cuando fuimos a su lugar antes. Esto debe incluir a los primeros pupilos también. Solo uno queda ahora. En cuenta de lo que aquel nakanohara que dijo antes, las cosas están más claras. Ok, continuamos a investigar. Necesitamos algo para confirmar más nuestras deducciones. Por cierto, si llevamos los trajes quiere decir que el dueño del castillo nos reconoce como amenaza ya. Así que debería haber combates... Oh, mía. Dime que va a haber combates hoy. Necesito subir algo de nivel para cuando... Aquí hay una especie de folleto y un cofre. ¿Qué? ¿Has visto algo? No hemos venido a investigar, así que mirad todo lo que os llame la atención. Esto me llama la atención. Muñeca de paja. No sé qué hace, tampoco me voy a molestar en mirarlo. El cofre es es cofre dorado. Cofre con candado. Tengo dos ganzúas. Pero es el principio, principio, principio. Tiene máquinas expendedoras de oro. Yo quiero una de esas. Es muy principio de la mazmorra. Imagino que otros dos cofres dorados habrá. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos este ya o lo dejamos para luego las ganzúas? Solo tenemos dos. Me esconderé y la observaré desde lejos. ¿La abrimos o no la abrimos? Guarda las ganzúas. Cuanto más tarde mejor. ¿Eso es lo que puedo? Puede que no. Abre. Guardalas. La mitad está diciendo una cosa, la mitad está diciendo otra. Habitualmente suele haber como tres cofres. Eso creo. Creo que en la mazmorra anterior había tres cofres. Y si no recuerdo mal, aunque puede que haya cambiado, puede haber unos tres cofres aproximadamente por... por mazmorra. Así que una deberíamos no abrirla, por lo menos. La pregunta es si esta o una de después. Cuanto más tarde generalmente sea mejor la recompensa. Eso es lo que yo creo también, pero... Han dicho varios que habrá. Ahora toma por saco. Está cerrada con llave. Tiene dos ganzúas. Nos dejamos la del medio del palacio y ya está. Siempre que la encontremos y sepamos que es la del medio. Abre el cofre. Cogemos la primera y la última y ya está. Gato, no te subas así, con vestido. Que es raro. Y se te ve todo. Además es un arma para el gato. Mucho interés. Esta belleza tiene el tamaño perfecto. Ahora es la mía, que conste. Ahora es mía, que conste. Supongo que será mejor. Ah, sí, una amenaza todavía mayor. O sea, todo con ese traje. Ya, continuamos. Ay, es verdad. Era lo que hemos... Vamos a coger un folleto. Tienes tu razón. Pensaba que lo habíamos cogido. Pero como vi cofres, pues me despisté. Hasta el folleto estorado. Va a ser un palacio y se ha currado los detalles. Mira que... ¿Para qué se esforzaría tanto? Han dicho, ¿esto es un folleto? Mirad, aquí hay un mapa del museo. Nos lo llevamos. Sí, igual hasta nos indica la vocación del tesoro. Puede ser. En el peor de los casos no serviría para hacernos una idea del tamaño de este sitio. Ah, pero si solo incluye la mitad del museo. Como el otro. Anda, aquí pone que hay dos mapas. Pues al segundo tendré que andar por aquí cerca, digo yo. Este sitio es gigantesco. Ya pensaremos en eso en otro momento. Ahora el objetivo es confiar. Confirmar. La cognición de Madarame. Ya ajustaremos el plan según lo que vayamos descubriendo. Yo solo digo que tiene un palacio. A mí me da bastante mal rollo. Ahora sí. Ahora es cuando. Cofres. Bonito, interrogación. Es de oro. Todo lo que sea de oro me gusta. Aparte, gato. ¿Tú no te obsesionabas también con los tesoros y el oro y tu padre? Debería gustarte esto también. Un trabajo de arte conglomerado que el gran director Madarame creó con sus propios fondos. Estos individuos deben ofrecer sus ideas al director para el resto de sus vidas. Los que no pueden hacer eso no tienen nada de vivir? Hey, esto es más probablemente sobre el plagiarismo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Qué maldito! En otras palabras, sus puestos son su propiedad. No, él no está ni conozco como un artista, si esto es verdad. Él está robando las ideas de estudiantes talentosos en cambio de rechazar su vida. Me pregunté por esos portréticos en display. Deberían ser sus puestos a través de su cognición. Esto incluso dice que no tienen valor. ¿No podría ser esto sobre la abuela? Madarame va a mantenerlo por si es útil para él. Pero al momento en que no se deben... Él los trató como escuelos o herramientas. Si no tienen valor, ¿por qué en su mente están hechos de oro? Pero vale. ¿Cuál es la llamada? ¿No es suficiente para targetar a Madorame? Os tienen ya acondicionados. ¡Maldita sea! Tienen ya acondicionados. No sé cuándo ha ocurrido. ¿Qué pensáis? Podemos confirmar estos factores con Yusuke primero. Sí. ¿Confirir qué, pero? Eso significa que deberíamos obtener evidencia sólida de que ciertos crimes en realidad se han hecho. ¡Qué dolor en la mierda! Además, todavía hay mucho que no sabemos sobre Madorame. ¿Podemos farnear? Sí, estás bien. Voy a intentar contactar a Kitagawa-kun. No nos vayamos. No nos vayamos. Quería haber seguido vestido de gala un poco más. La primera vez que vengamos al palacio de verdad, me volveré a poner el smoking. El motivo por el que Yusuke oculta la verdad, ¿eh? Menos mal que lo había dejado de llamar por el apellido, gracias a Dios. ¿Le perdonarías cualquier cosa a alguien que le debes la vida? Pues depende de la personalidad. Ya no estoy tan segura. Ahora, ¿a qué viene esa pregunta? Según Kitagawa, me cago en Yusuke, joder. Madalame no supone ningún problema. ¿Qué quieres decir? ¿Pasa algo? ¿Podemos salir hoy? Pero bueno, como ya dije, iba a haber muchos eventos. Realmente pelea, pelea, no sé si iba a llegar a haber hoy. ¿Puede que sí? Pero no estoy iber-mega seguro. ¿Me pasa algo? Pues sí. A ver, sé que Madalame es mala persona, pero... Tal vez esté dudando porque no he conocido a ninguna de sus víctimas. Sí, supongo que es muy diferente a lo que ocurrió con Camosida. Solo nos vamos... Déjalo. Solo nos vamos a involucrar en casos en los que estemos... En los que estemos involucrados personalmente. Eso es muy mala idea. Si vamos a ser ladrones y vamos a ser una figura que vaya a perseguir a la policía, pero... Seguro que es una crítica que no vuelve más a menudo... Seguro que ya digo, no es una actitud que venga a volver a mordernos en el culo de nuevo luego. Puede que esta forma de pensar sea un tanto radical, pero... Si es una mala persona ya no causa problemas. ¿Qué sentido tiene que nos involucremos? Perdón. Si una mala persona ya no causa problemas, ¿qué sentido tiene que nos involucremos? Estoy asumiendo lo que va a decir en lugar de leerlo no sé por qué. Perdón. Razón no te falta. Es como que si ya se le ha pasado lo de plagiar a la gente y tal y es buena persona ahora porque se ha arrepentido, pues ya no pasa nada. Entonces vamos a dejar que Yusuke decida si merece la pena perseguir a Madalame. No sé vosotros, pero si fuese por mí no le perdonaría la vida. A ver qué dice Yusuke. ¿Puedes preguntarle, Ann? Es más, pregúntale tú y yo compro refrescos. Ambas cosas son igualmente importantes para esta misión. ¿Qué te parece? Me parece que no me van a dejar, ¿a que no? Pero por intentarlo no se pierde nada. Pregúntale tú... Vale, lo pillo. Podemos hablar del tema más tarde. No lo pillas. No me vais a dejar comprar. Va a haber eventos, lo sé. Pero nos vemos mañana en Cebuya después de clase. Eh, traigo otro paquete. Eso es bueno. Aunque son regalos que ahora mismo no voy a tener mucha utilidad para ellos, pero vale. Me devuelven aquí arriba, misterioso. No podemos salir hoy. Gato, teníamos un trato. Gato, teníamos un trato. Esta es la versión expandida. Me tenéis que dejar tiempo para hacer más cosas. Ahora sabemos que tiene un palacio, cosa que nos viene bastante bien. Venga, vamos a Cebuya después de clase. No te quedes dormido solo porque hayas ido al palacio. Estúpido gato, planta, eres la única que me comprendes. No está sana. Prueba a hacer ganzúas. Yo lo intento. Ya estás con los preparativos para infiltración desde el palacio. Admiro tu entusiasmo. Pero deberías dejarlo. ¿No estás cansado? No quiero que te hagas daño. No, no estoy cansado. Déjame decidir. La silla. Cualquier excusa. Tienes pinta de estar agotado. No me juzgues, gato. Eso solamente lo puedo hacer yo. No hace falta que entres hoy. Me cago en... El gato ha vuelto a las andadas. Si es que no me deja libertad. En cuanto tiene la mínima oportunidad, me clava el puñal por la espalda. Y me dicen, no, ¿quieres subir estadísticas? Yo creo que no. Dejémoslo por ahí y vayamos a dormir. No quiero. No puedes obligarme. No eres mi auténtico padre. Eventos. Pensaba que en estos momentos es cuando iban a aprovechar ahí para dejarme hacer cosas. Y subir estadísticas. Esto no me acuerdo de ello. ¡Eh, soy yo! Porque a veces hablo y a veces no. Puede... O sea, ni hablar, seguramente, o no lo sé. Te tiñes el pelo y eso en Japón es hiper-mega-criminal. Estás desafiando... Al orden y a la autoridad. Deberías estar en la cárcel solo por tiñirte el pelo. Seguramente. Yo lo sabía. No es como él piensa que lo es. Me pide que solo pensaba sobre eso. Las buenas personas tienen que hacer con tanta mierda, mientras que los adultos malditos hacen lo que quieran. Me hace mal. No estoy mal, ¿no? Yo pienso igual, ¿se van a enterar o no lo sé? Mira, no me preguntes. Estoy demasiado cansado para pensar. No recuerdo esta escena, pero puede que sí que estuviera. Que no recuerdo que me llamaran, llamaran al móvil. Siempre enviábamos mensajitos. ¿Puedo comprar refrescos? Refrescos, gente. Refrescos. Vale, me he puesto en contacto con Kitagawa y me he ofrecido como modelo. Estoy esperando a que conteste. Gracias. Os juro que no tengo ni idea de lo que se supone que debe hacer una modelo artística. Sé tú misma. Sé tú misma, de verdad. No hagas nada. Puedes cubrirte de pintura. Puedes cubrirte de pintura. Puedes intentar tomárnoslo en serio, por lo menos. Mira, no hace falta que lo des todo. Solo lo haces para sacar trapos sucios sobre Madara, ¿me recuerdas? Cierto. Aunque parece que Kitagawa quiere que sea una sesión privada a puntos suspensivos. Bueno, ya os aviso. Seguro que ponéis el contacto conmigo. Gato, no deberías esconderte. Ah, no. Está lejos. Mishima. ¿Qué le estás diciendo? Que a mí te gusta mucho que te presten atención. Mishima, con tal de ser el centro de la atención, hace lo que sea. Yo no me fío. Yo no me fío. Pero eso es por eso que vamos a verlo, ¿verdad? ¿Estás listo para ser una modelo? Sí, estoy preparada. ¿Qué significa preparada? ¿Prepiada para qué? ¿Algo parece diferente de ella a ti? Sin duda. Para nada. ¿Te has cortado el flequillo? ¿Ha cambiado en algo? No me he dado cuenta. ¿Te has cortado el flequillo? ¡Oh, un buen ojo! No lo corté. Hmm. Bueno, vamos a ir. Tenemos que hablar con Yusuke. Kitago-Akun pareció muy feliz cuando decidí ser su modelo. ¿De qué sirve la escena de entonces de notas distintas? Una vez que termine el dibujo y se vuelve un poco más amistad, deberíamos traer a Madarame. Ok. Pensaba que solo te hubieras venir, Takamaki-san. Somos un trío. Venimos como... Somos un pack. Es como una actuación... Como una actuación... Humorística. Lo tomas o lo dejas. Así es como venimos siempre. ¿No te hubieras nervioso también? Si fuera solo los dos de nosotros? Estamos aquí para mantener un ojo en ti, así que no intentes algo pervertido. ¿Ok? No dejes de hacer así dudas asumptuos. No tengo absolutamente ningún interés en ella como alguien del sexo oposito. ¿Ah? ¿Es una revelación? No. No realmente. Bueno, entonces. Vamos a empezar. ¿Vas a hacer el cuadro de ella mirando a otra dirección que no sea a ti? ¡Hey! ¿Kitago-Akun? ¿Hermin? ¿Hermin? ¿Qué pasa? ¡No es lugar a que se pueda! ¡Esto no es lo que nos planeamos! ¡No arrastramos a él y ayer despedir sus colores! ¿No? De todas formas, supuestamente, lo de Yusuke es que ve a Anne como el símbolo de belleza, como el Sayuri, el cuadro este. Como que le recuerda a Anne al Sayuri, realmente no tiene interés en ella. Pero Anne y el Sayuri se parecen igual que el gobu una castaña, vamos. No sé, pero ¡vea! ¡Casualidades! ¿Por qué Anne es su canon de belleza? No sé, macho, Anne se me hace un poco raro, es como así, ¡ah, bello! No sé, yo me esperaba que el personaje de Anne, el color del pelo por lo menos, supuestamente es como, ¡ah, la rubia despampanante! Pero tiene un color de pelo rubio muy apagado, raro. Y se me hace extraño. Pensarías que lo hubieran hecho como un modelo así más ideal de belleza, así en plan rubia, pero no, es extraño. ¡Ea! Que no te pillen, estate quieto. Es una especie de rubia castaña misterioso. Es como un color apagado. Que realmente no es especialmente bonito. Si es modelo y todo el rollo, no sé. Que no te pillen o estate quieto, gato. Que no te pillen. Hmm, ¿a quién crees que estás hablando? Esto es demasiado aburrido, así que voy a escalar un poco. Es raro lo que es flash de esa puerta. Y, ¿es que es un cerdo? Una puerta con un cerdo cerrado. ¿Qué podría estar ahí? En reciclar el modelo de los candaos de los... de los... estés dorados. Con nuestra ganzúa deberíamos poder abrir eso. ¿Estás listo? No es bueno. ¿Qué? Me siento desgracia. ¿Estoy el problema? No, no en todo. Es solo... Estoy teniendo problemas quedando enfocados hoy. Estoy desgracia, pero tenemos que resumirlo otra vez. ¡Oh, no! ¿Cuántas horas crees que nos hiciste esperar? Estoy desgracia. Tengo otra razón por verte hoy. Necesitamos hablar contigo. Es sobre esos rumores sobre tu Sensei. Es un poco un poco... Es un rubio un poco... Ya digo... Apagado. No sé. ¿De qué otra forma definirlo? ¿De qué otra forma definirlo? ¿De qué otra forma definirlo? En ese painting que vi en el exhibit. Tú eres la persona que en realidad lo pintó, ¿verdad? Eso es... Yo lo sabía. ¡Eso Sensei es realmente desgraciado! Él solo piensa de sus púbiles como herramientas. Eso es por eso que no le da una mierda si se roba su trabajo o los físicamente. Lo haré. Esto es claro. No hay punto de esconder cosas de nosotros. No sé si lo estás hablando. No puedes ir contra él, ¿verdad? Estoy seguro que podemos ayudarte a ti, pero... ¡Para eso! Es como todos dicen. Nosotros somos la obra de la Sensei. No me equivocas. Es como yo, pero yo ofrecí mis ideas para él mismo. Como lo que no se puede llamarse a un plagiarismo. Sensei está simplemente sufriendo desde el bloco de artista. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Entonces, por qué estás haciendo? Todos sus otros alumnos murieron. ¿No eres el único que quedó? ¿Qué pasa con un alumno ayudando a su maestro? No hay víctimas aquí. Deja de empujar tu autoridad auténtica en mí. Toda esta parte no ha cambiado desde el original. Pensaba que a lo mejor podrían modificar un poco el punto de vista de Yusuke o algo... No, esto lo han dejado igual. Pero de todas formas, aquí se hace un poco rara esta escena. Pero pensar que en Japón lo del sentido de la lealtad y el honor y todo esto es mucho más exagerado. Así que... Tiene algo de sentido que se niegue en súper rotundo. De todas formas, esto es anime polleces. O sea, todo es más exagerado que lo normal también. Pero bueno, es un poco extraño la actitud de tan... Tan confrontativa un poco de Yusuke. Pero... ¿Es posible? ¿Y los aprendices? ¿Los otros? Están apoyando a Sensei como su profesor. ¿Dónde está el malo en eso? No te vayas de nuevo. Si lo haces, te juro por causar una discapacidad. ¡Gracias! ¡No estamos terminados hablando aquí! Entonces me dejaste con ninguna opción. ¡Hey! Estoy informando a la policía. Te pregunté a Takamaki-san a ser mi modelo hoy. Pero no me imagino nunca llamar a vosotros aquí. ¿Qué diablos, hombre? ¡Ryuji, parla! Calma, ¿vale? ¡Gracias! Te reportaré, solo bajo una condición. ¿Qué es eso? Quiero que te continúes siendo mi modelo, Takamaki-san. Pero dijiste que no funcionaba hoy. Eso es porque estaba inconsciente siendo modesta por vuestra razón. Sin embargo, no tengo nada más que preocuparte. Si estés dispuesto a darme todo para mí. No me interesan para nada, pero desnúdate por si acaso no vaya a ser que sí. Voy a poner mi corazón y mi corazón en crear la mejor pintura de nude nunca. ¿Qué? ¿Nude? Ah... Creo que podré ser capaz de crear una pintura de nude con mi modelo ideal. Por supuesto, vosotros no podrás entrar. Y me pregunto que olvides de nuestra discusión hoy también. Si no envío una nueva pieza a Sensei pronto, habrá algunas... Inconvenencias. Eso es precisamente lo que no tienes que decirle a gente que sospecha que están... Madarame abusando de ti. Habrá inconvenientes. Por cierto, si Madarame presenta un cuadro de una menor desnuda... No habría ningún problema... Con eso... Si lo presenta como suyo... Porque esos son mis términos. Pero eso... No es tan malo... Desde que está fuera durante la mañana, el exhibit de arte está aquí, así que puedo usar este lugar libre. Debería comprar más subjetos de arte. ¿Me darás un segundo aquí? Por supuesto, estoy dispuesto a esperar. Hacer tiempo, según tus planos, pero por favor ven antes del exhibit. ¡No! ¡No lo digo! ¿Por qué no te escuchas? Sensei va a volver a casa pronto. Estamos terminados por hoy. Takamaki-san, estaré esperando por mí contactarme. ¡No, no, no! ¡No estamos terminados hablando aquí! ¡Hey! ¿Qué debemos hacer? No sé. Tenemos que irnos. Hay Yusuke a su rollo, pero bueno, eso tampoco es nuevo. ¡Tenemos que irnos! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Nos hemos hecho bien esta vez! ¡No te despegaste tan fácilmente! ¿Estás listo de ser un modelo? ¿Un corte? ¡Eso moro! ¡Dos en los días! ¡No me da miedo! ¡No voy a posear nudo, si esto continúa! ¡Que alejan de eso, Yusuke! Tato, disimula Y nadie quiere que poses Pero qué lástima, ¿no? Josuke no está de acuerdo, así que no vamos a poder ir a cambiarle la mente a nadie A Mementos o al palacio, como se llame Vaya, por Dios Qué lastimica Eres modelo, sabes que solo es cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque eres profesionalmente, o aunque sea semiprofesionalmente, modelo Me temo que esta conversación la vas a volver a tener más adelante Con tu agente Pero vea Una putada, pero es lo que hay Ah, sigue diciendo señorita, en pesar de que había dicho Lady Anne, había dicho en el chat Kuna está bien con él mismo Por cierto, ahora no tapáis nada, pero portaros bien ¿Verdad? 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 Y como cuadro de Madarame, lo cual es que nooo? Pero bueno, probablemente no tiene porqué ¿O no te sientes fina y segura ¿Qué? ¿Estás diciendo que estoy... no, quiero decir... no es lo que esto es sobre? Sigo pensando que tu traje de invadir las mamorras de alguna forma es peor que ir desnuda normal, pero bueno Oh, será un dolor si la señora presidenta nos encuentra en el rúfotop de nuevo, así que... ¿Dónde encontrarse? Vamos a ver... Supongo que ese lugar como el de Shibuya en Shibuya funcionaría También está cerca de Madarama Cambiando nuestra escala periodicamente, ¿eh? Ese es un plan que no me interesa ¿Dónde? 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 ¿Me lleváis vosotros porque...? No me acordaba de esta ¿Cómo no me acordaba de que esta venía aquí? Calla, Yukiko Eh... Oh, perdón, debería haber sido más clara En realidad estoy buscando a personas que conocen a Madarame Hay esta pintura, Sayuri, que supuestamente fue robada en el pasado Pero hay esta rumor que fue tomada por uno de sus papeles en retaliación por ser aburrido ¿Has escuchado algo de eso? Es Yukiko Es 100% Yukiko ¿Por qué no voy a decir que es Yukiko si es que es la voz de Yukiko? No os da igual el arte ¡Ryuji sabe algo! Es que además pone una voz súper parecida a la de Yukiko La cambia muy poco, pero muy poco Eh, ha sido Ryuji A mí no me mires Ante la duda Echale las culpas a otros No sé nada Lo veo No hay caso si no hay una víctima Y si no hay pruebas de aburrido, no puedo escribir Parece que estoy de vuelta a 1 Sorry por tomar tu tiempo Soy una jornalista Si alguna vez obtienes algún lead ¿Puedes contactarme aquí? ¿Ves bien? Es interesante que estaba mirando a Ryuji Ryuji estaba más cerca, pero para darle la tarjeta se acerca al prota Creo que deberíamos ir a casa por hoy Sigo sin poder perdonarlo Exigir pintar desnuda a la señorita Anne Lady Anne hubiera quedado bien en español también, pero bueno Y decir que no denunciara, porque así sería más exagerado que el gato está ensalzando un poco la figura de Anne Pero ya Pues fíjate que sí, pero para ti no, qué casualidad No será por nuestra mano, porque solo hemos liberado a uno Ah, no, espera, es justo esa persona Tenemos tiempo para refrescos, ojalá ¿Otro despertar? ¿Y por qué yo? Misima, te voy a decir dos palabras para que las entiendas Registro telefónico ¿Por qué yo? ¿Casualidades? Yo creo que no Las libertades son malas Magenia He descubierto algo muy surrealista sobre Madarame Esta escena estaba en el original, pero creo que me escribía por texto Porque no recuerdo esas llamadas Parece que uno de esos alumnos se ha suicidado Por no poder contar que Madara me robó su trabajo Eso es cierto, es imperdonable De verdad, estamos siguiendo un patrón Solamente cuando la gente se intenta suicidar Y o lo consigue, nos involucramos Eso es cierto, es imperdonable Impersonable, sin duda Ese periodista también está investigando a Madarame Podría ser cierto, macho Me pica la nariz Ah, 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 ah Ya, es que llevo todo el rato Pero es que no se me... Podría ser cierto Pero alguien ha muerto Y nadie está hablando del tema, apuesto que lo han encubierto Me pregunto si Kitagawa habrá oído algo Sería estupendo que nos ayudara ¿Eso no es pedir demasiado? Después de lo de hoy, lo más seguro es que dude de nosotros Bueno, Madarame sigue siendo un pedazo de mierda Revolvámonos mañana Será la primera vez que quedemos en el escondite nuevo Me podéis llevar porque ya no me acuerdo dónde era Ese pasadice de Shibuya, ¿no? Ah, ya sé dónde es Entendido, nos vemos mañana Si el rumor que Ryuji ha hablado de es verdad Hay que haber otras víctimas Entendido Vamos a salir a... No podemos salir Podemos bajar abajo sin que el gato me diga nada Es una ventaja Aunque justo ahora lo recuerdo, tengo que mirar la planta Estúpida planta, tenemos que mearnos en ella o algo para que se marchite un poco A continuación, reportajes sobre las distintas agresiones de Suguru Kamosida Todavía están con esto Este escándalo ha conmocionado el mundo deportivo y se interroga a toda la gente relacionada con él El mundo deportivo El voleibol es súper famoso en Japón Porque sé que el béisbol El fútbol, algo Pero generalmente el béisbol es el deporte nacional Balonmano O sea, perdón, el voleibol no sabía yo que... La asociación de voleibol plantea su expulsión permanente y... Lo van a echar de la asociación de voleibol Eh, bueno, se lo merece Te digo, a mí si me... yo que sé No podemos, eh Bueno, por lo menos tenemos opciones en casa Creo El gato no me ha dicho nada y está metido en la bolsa Así que... ¿Qué queréis hacer? ¿Podemos fabricar herramientas? No No dejéis influenciar Preparar café, leer, entrenar Deberíamos devolver el DVD en algún momento Pero como ya digo, no me dejan en todas estas escenas Y yo creo que aquí fue cuando sufrimos el retraso Podemos limpiar, podemos estudiar Hacer café Leer Irse a dormir, no cuenta ¿Soyiro sube a la próxima? No lo sabemos Aparte, no podemos mirar su enlace social ahora mismo ¿Soyiro no sabemos si sube? En principio creo que no subía todavía El DVD ya lo hemos visto, así que no podemos seguir viendo más DVDs Porque no lo hemos devuelto Y... no sé, bastantes cafés Bueno, falta de refrescos ¿Estás intentando preparar café? Pues sí ¿Por qué no? Parece que te estabas empezando a interesar por esto, no estabas intentando impresionarme, ¿no? Se nota mucho, ¿a que sí? Bueno, da igual Vale, voy a salir a comprar tabaco Me encanta el aroma de un buen café Aunque también es para las mazmorras Pero sobre todo para el enlace Tal vez de dar forma igual que le diría que está delicioso Dos cafés es más, tenemos café para no dormir en toda la noche Has aprendido algunos trucos del jefe Súbeme algo, lo que sea Encanto, no, pero casi El jefe te sube encanto, es lo que tiene Practicando de nuevo, ¿eh? Cómo va la cosa A ver, voy a probarlo Este sabor Debe ser colombiano de Nariño Si tú lo dices Me parece que cerramos los ojos y cogemos la primera esta que vemos, pero bueno La altitud, el clima lluvioso y el terreno montañoso crean una buena base para el café de calidad El café Nariño es cremoso y sabe a frutas y nueces Las preguntas no se explica más que en clase, pero esto ya lo he comentado alguna vez Soy Giro El perfil del sabor es suave, deberías practicar más para extraer todo el potencial del tueste y me he saltado lo demás, pero hice lo mismo de todas las veces Aunque ya veo que estás preparando el café tal como te enseñé, agradezco tu esfuerzo En una cafetería como esta uno recibe a clientes de los más variopintos Aunque a alguien parezca problemático le serviré el mismo café que a todos los demás Ese es mi trabajo, mi promesa, ese es mi trabajo, mi profesión me llena de orgullo Y si no, pues curry, es que solo tienes dos Tú también eres como un cliente, uno que requiere mucho esfuerzo Tienes potencial, así que sigue practicando Esto es nuevo, sin embargo, la parte del final Deberíamos descansar un poco, mañana nos espera un gran día Pito gato Miércoles, y todavía no hemos comprado refrescos Recuerda que a partir de hoy nuestro escondite será para si dices Ibuya, ¿tengo libertad? Esa me recuerda que Mishima dijo que Nakanojara estaría también en Sebuya Ah, no, no tengo libertad No, no tengo libertad La libertad es una ilusión Y por tanto es falsa Estamos a ir a la escondite también ¿Quién es eso? Perdón Esa es Nakanojara, que nos dijo que nos encontrábamos aquí en Shibuya hoy ¿De verdad? Mi nombre es Nakanojara Natsuiko Nakanojara El que fue publicado en el sitio de FANTOM Aficionado Él parece bastante agradable No parece como el tipo de stalker Creo que el cambio de corazón debe funcionar El administrador de ese sitio me contactó Él me dijo que me buscara a alguien en un uniforme de Shujin con un cat Entonces, ¿qué quieres? Puede haber ya escuchado, pero hay alguien que me deseo crear un cambio de corazón Un artista llamado Madarame ¿Te crees que es eso? ¿El Pupil va a confesar sus secretos de su maestro? Su shadow también mencionó Madarame Soy uno de los primeros Pupil de Madarame Él me dio la almacenada en su casa, donde solo pensé sobre arte Yo realmente quería ser un artista Hay otro Pupil también Un hombre muy talentoso Variable años de mi adolescente Obviamente Madarame mantuvo en él Todo lo que hizo fue aclarado como un original Madarame Él no era la única víctima Algo bien, tenemos algunas pruebas reales de los plagiarismos En respuesta a las actividades de Madarame El primer Pupil cometió suicidio Suicidio? Debería haber sido capaz de descargar de ver su obra en el nombre de Madarame Esa fue cuando me disocié las ordenes de Madarame Y me dejé, pero se presionó rápidamente otras partes del mundo de arte Y mi vida como pintor fue destruida He intentado descargar una nueva caja trabajando en una oficina de labor Pero no era de uso Mi atracción a la arte ha descargado mis emociones A pronto, empecé a estar conectado a todo En el final, me he convertido en un stocker Me gustaría preguntar de nuevo Por favor, de que Madarame tenga un cambio de corazón No solo para mí Es para salvar la vida de otro hombre también ¿Salvar su vida? ¿De qué hablas? Pues como no fue el arte, el arte me cegó El arte me engañó Se vistió de mujer austriaca y me engañó Pero solo lavese una vez Puede que dos Eh... ¿Salvar su vida? Hasta ahora, todavía hay un joven que quedó bajo la tutela de Madarame Creo que es de tu edad Eso debe ser de Yusuke No solo es un artista talentoso Él también le da a Madarame por llevarlo a la tarde Después de su madre Él es el perfecto Entonces, Yusuke no tiene la opción de escuchar He hablado con él un poco de tiempo En realidad, he hablado con él un poco de tiempo cuando todavía estaba viviendo en Madarame Le pregunté a él si lo encontró doloroso estar con Madarame ¿Y sabes lo que dijo? Si pudiera irse, lo haría Kitagawa-kun No tengo derecho a decir esto debido a mi prioridad Pero... No quiero ver otro suicidio Por eso no te juntes mucho con nosotros Porque por ahora vamos dos de dos Me gustaría encontrar un camino para salvar a este joven Él tiene un futuro brillo frente a él Por favor, considera eso cuando pensando en cambiar el corazón de Madarame ¿Cuántos pupilos ha tenido Madarame? ¿Cuántos años ha llevado haciendo esto? ¿Realmente nadie? ¡Nadie! ¿Se ha ido de la lengua después de haberse ido? De la tutela de Madarame Había muchos cuadros en su mundo de imaginación Ea Parece que no tenemos tiempo para deliberar si no cambiar el corazón de Madarame Como le estoy sacando punta a todo Al final podemos estar aquí todo el día Aunque... Vamos a estar todo el día Antes de verdad de hacer los combates Así que ya me da igual Como por poder Tienes razón, salvemos a Yusuke No sé, en Japón les debe gustar menos hablar Les gustan menos los escándalos A lo mejor son menos marujas Aquí esto se sabe Aquí enseguida ¿Sabes qué es el plagio a cuadros? ¡No me digas! Pero salvemos a Yusuke En contra de su voluntad Madarame es solo un pedazo de mierda que prea a la fecha Suicido Nunca dejaré algo así suceder Además, finalmente hemos llegado a escuchar cómo Kittagawa-kun realmente se siente Bueno, ya que hemos llegado a una decisión unánime Con unos refrescantes refrescos ¿No? ¿Nadie? Solo yo En medio de la calle Donde podemos hablar En voz alta A grito pelado ¿Qué? Tenemos que hacer lo que hicimos con Kamoshida Primero, aseguramos una ruta de infiltración en el palacio Y... Transportarnos a los palacios desde aquí En un sitio... Lleno de gente Y arrastrar a los transeúntes con nosotros Por las risas A ver cómo reaccionan Como si fuera un programa de cámara oculta Cuando se vean en un mundo misterioso Con sombras y eso Es un plan cojonudo gato Después de eso Nos enviamos nuestra carta de llamada Una vez que el tránsito se materializó Nos lo cobramos Oh, oh, tengo una pregunta ¿Matarame no sabía que estamos haciendo cosas en el palacio? ¿Por qué ya estamos tratando como criminales? Estás aprendiendo, Ryuji Bien hecho Debería ser porque no confía a nadie Cada persona desconocida puede ser un enemigo O tal vez que él es súper salvo De todas esas rumores que se ha spreadado sobre él ¿Entonces el palacio siendo tan malo No tiene nada que ver con nosotros? De todas formas Deberíamos estar en nuestro mejor comportamiento Debería ser más difícil Debería ser más difícil Debería ser más difícil Si aumentamos el nivel de seguridad Debería ser más difícil Debería ser cuidadosos de Kitagawa De esta vez también Estoy seguro Debería que lo que él ve Debería ser Debería a Madarame De acuerdo Hey ¿Qué es el tránsito de Madarame? ¿Un otro crown? Me odio de eso Pero mis 6 centímetros Saberán cuando lo ve Oh, sí Te vas completamente malo, ¿eh? Nuestro limitado de tiempo es cuando el exhibe termina, ¿verdad? Eso significa... Junio 5 Mañana quiere decir ok Bueno, pues vayamos bajos de nivel Y bajos de refrescos Este es el primer trabajo de Fue Misima Así que hagámoslo bien Ah, si Fue Misima Tampoco hay que preocuparse demasiado por hacerlo bien Vamos, es hora de comenzar la misión Es la primera vez que dicen el nombre La primera Y no en público Solamente en privado hacia nosotros Bueno, técnicamente estamos en público Si aquí ponemos un concierto Si ponemos música en el móvil Seguramente venga la Sky y nos denuncie Por hacer un concierto, pero... Eh... Que... Nunca decimos, yo creo, nuestro auténtico nombre de Fue Misima El nombre que has puesto Que te has tirado mucho tiempo pensando a alguna gente Eh... Del nombre de su equipo de ladrones fantasma Y luego no lo usan nunca Pero bueno, sí, que comenzar la misión Eh... pero... Pero... A veces, que spoiler Te toparás con obstáculos de palacio Que no podrás ignorar Y que requieren interacción con el objetivo en el mundo real Esto te lo decimos ahora sin motivo aparente Solo porque sí No te preocupes mucho por ello Tendrás que abandonar el palacio Para descubrir qué causa la obstrucción Entra en los palacios lo antes posible Para encontrar los obstáculos y superar los desafíos Antes de la fecha límite Ojalá eso hubiera salido una vez que ya hubiéramos ido ¿Ahora qué damos? No Pero lo primero es lo primero No me habéis dado libertad Ahora... Tenéis que afrontar las consecuencias Aquí no venderán, eh, no Por cierto Ah, quieren que trabaje con las flores Buena suerte Vámonos a... Comprar placenta Y ver la lotería, es verdad La había olvidado Esto es importante antes de las misiones Que no me hacéis caso, copón Tenemos que ir... Bien cafeínados Y azucarados A las misiones ¿Me dejarán ir a clase de nuevo? Hay enlaces... Ah, que estoy yendo a Jongen Bueno, también tengo que ir a Jongen Además estos son más baratos y más mejores ¡Placenta! La placenta es donde está lo bueno Es donde están todas las vitaminas Me ha parecido en amarillo ¿Era la biblioteca? Me ha parecido en amarillo Estos siguen a su rollo Hay, tengo que devolver el DVD Tenemos que hacer muchas cosas Jaja, esos ladrones de fantasma son la caña Como si ya se lo tenía merecido Me gustaría que lo hicieran con todos los profesores que me sacan de quicio Pero contigo no, tranqui Esa relación sigue siendo un poco rara Además, estás bizca Y mirando al techo Bueno, mirando al techo y a la pared a la vez Cada ojo un sitio Pero vale No hables más de este instituto Llegará el día en el que lo echas de menos Pero así es como me siento Hasta por internet se están riendo de nuestros profesores Hombre, es que son todos un poco especiales Vale, ahora todo lo que he olvidado hacer en Shibuya Sebuya Ahí, no era la calle principal Oto Si era la calle principal, pero también estaba pesando la lotería primero Devolvamos el DVD Y saquemos Beverly Hills No sé cuántos O Spectro Que definitivamente no es Ghost Que da gentileza Y esto da encanto Comprar mejores armas y tal ¡Ja! Que pardillo El dinero se queda en la saca Fantasmas Fantasmas O sea Y ahora ¿Algún libro nuevo? Ya que estamos haciendo la ronda ¡Oh! Vague, que no es Vogue, es Vague Una revista de moda para mujeres con gustos únicos Eso es sexista Pero lo compraré igual Al lado de la lotería hay un Rasca y gana ¿Seguro? ¿No es lo mismo todo esto? Tiene un número de lotería Deja de comprar si ha ganado ¡Enhorabuena! Eh, dos mil yenes, madre mía Estamos quedando en... Casi positivo En realidad hemos perdido mil yenes en esta, pero bueno ¡Ea! Es mejor que los 300 yenes normales Te he tocado, pero bueno, mejor eso que nada Ya me tocó 100.000 yenes, ya no puedo pedir más Sigamos comprando religiosamente El 25 es la siguiente ¿El de la derecha siempre ha sido un Rasca y gana? ¿El de la izquierda será distinto también? No lo sabía, no tenía conocimiento de esto Nunca... Siempre voy al del medio, no sé, porque está en medio No se me había ocurrido nunca mirar el de la derecha Jamás ¿Qué haces por venir? ¿Quieres algún Rasca y gana? Son mucho más inmediatos que la lotería Pues lo que sea inmediato es mejor Cuestan 200 yenes, así que es barato Compra, compra, compra ¿Eso quiere decir que voy a tener que venir todos los días a jugar al Rasca y gana? Todos los días Yo pensaba que los tres mostradores iban a ser lo mismo Está todo organizado en bloque Así que le damos los resultados del Rasca y gana Aquí no hay nada más que rascar Veamos, Rasca y gana, hay tres círculos para rascar y... Según parece toca premios, alguno de esos círculos aparece alguna cantidad Supongo que podrás rascarlos todos ¿Cuál vas a rascar primero? ¿El de la izquierda, el del medio o el de la derecha? ¿Esto importa algo? El del medio, me gusta mucho el del medio Ah, nada ¿Y ahora? ¿Y si lo hago así? Y ya está Al azar, total, es un juego de azar Derecha, por no tardar mucho más Va, nada Pues solo queda uno, a ver que sale No hemos dado ni una Muchas gracias, esperemos que vuelva pronto Otra, otra, dame, 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 dame Cago en... ¿Y el de la izquierda? O sea, el de la izquierda y el del medio son lo mismo Pero el de la derecha no Y no hay absolutamente nada que lo distinga Jope, en todo el Persona 5 nunca jamás Nunca jamás Por... ¿Cómo debemos saber que el de la derecha es distinto? Ni siquiera pone puesto de rasca y gana Pone puesto de lotería Lo pone claramente arriba, si tú lo dices No, pero es que además Los kanjis son lo mismo O sea, en los tres puestos Y en la publicidad general no sé si distinguirán Pero vamos que... Pues eso Todos locos Me siento engañado Eh... ¿Nos faltaba por hacer algo más? Refrescos tenemos Lotería tenemos DVD Hecho Vámonos No, perdón Al escondite Creo que no me falta nada más Estoy pensando si me falta algo más Pero creo que no Y no pienso comprar armas Ya sabéis ¿No queréis limpiar la ropa? Pues yo no pienso comprar armas Ala El dinero en la saca Me servirá mucho cuando esté muerto en la mazmorra Por no haber comprado cosas Ni armas mejores Y objetos de curación se supone que tengo Creo que sí ¿Por qué no? Vamos Ahora Estoy dudando Si voy ahora No sé si me va a dar tiempo A... Completar nada De todas formas vamos a hacer una cosa Voy a entrar al palacio Quiero ver el nivel de los enemigos Y cómo se va a dar la cosa Hey Le he dado sin querer No, le he dado una vez demasiado pocas para abajo Voy a guardar un momento antes de ir por si acaso Que no he guardado hoy en todo el día Y ahora sí vamos al palacio Ahora La vez original sí fue a Mementos Esta vez tengo definitivamente poco nivel De todas formas como las pistolas son gratis intentaré aprovecharme de eso Supongo que subiremos el nivel rápidamente para compensar la... El supuesto nivel bajo que tenemos Reunámonos primero Si despertamos a alguien famoso la gente tendrá que creer en nosotros Este es nuestro primer trabajo como ladrones fantasma Toemos tranquilamente y con cabeza Y lo decamos ¿Y la que fue? Es el primer trabajo desde que tenemos nombre Un nombre que nunca usamos, por cierto Bueno, vamos a analizar con las cosas por el momento No podemos prepararnos si no descubrimos nada más Esa es nuestra prioridad por ahora ¿Y qué hacemos con las sombras? Si nos pillan se va a liar parda, sobre todo con nivel 11 ¿No es mejor que intentemos evitarlas o algo? Si no estamos listos para luchar Este plan no es una opción Es mejor que practiquemos un poco luchando contra sombras Que practicamos un poco más luchando contra sombras Eso es todo, no creo que el juego me está diciendo Tienes poco nivel, ¿no? Pero me da igual A por ellos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Digo yo Nada, nada, nada Tengo el smoking Con este estilo no se puede, no puede pasar nada malo No hace falta que lo diga, pero lo primero es encontrar la ruta de infiltración Y después enviamos el aviso Que sí, que ya sabemos cómo va Venga, a prepararse A por... Un momento, la sala de atención Hola No me ha... Me he vestido para la ocasión, no quiero ponerme el traje de preso Ok A lo mejor podría hacer fusiones Porque ya no me hacen falta las personas de... Enlaces Así que has venido Parece que tu rivalitación Va por buen camino Te has quedado ya sin voz del todo y ya no tienes... ¿Los frases ya no están dobladas o qué? De tanto fumar, es el tabaco Además, mira que humarea tenéis aquí No puede ser sano para los pulmones Gracias a ti Ha costado Poco hemos hecho... No ha costado tanto, ni siquiera hemos ido a Mementos el último día Ha costado ¿De verdad? ¿Puede? Tengo un regalo especial para ti Tu esfuerzo merece una recompensa Usa tu poder con cabeza Esto es nuevo Esto no es nuevo, esto es nuevo Cada persona tiene un atributo específico Cada uno de ellos es distinto Algunos disminuyen el coste de las habilidades y otros aumentan el poder de un atributo determinado Esto va a ser más cosas Va a tener que estar minuciosamente haciendo las fusiones de cierta manera y su padre va a ser un dolor de cabeza acojonante Pero sí, ¿por qué no? Usar el atributo de una persona en batalla ¿Se puede usar el atributo? Concede varias ventajas Ten presente a qué acciones benefician los atributos de una persona Para consultar la información sobre el atributo de una persona, vea su pantalla de estado y pulsa cuadrado Nuestro maestro rebosa gentileza, llora de alegría recluso, hubiera preferido que me diera más ranuras, pero bueno Maravilloso Las personas nacen a partir de las máscaras del corazón, tienen todo tipo de formas y tamaños Debes dominar los entresijos de cada persona para aprovechar todo su poder Si ya miraré alguna guía por internet porque me apetece regular ponerme a experimentar tampoco los experimentos con gaseosa Si lo consigues te serán útiles para tu rehabilitación No puedo sacar una persona cheta de estas de haber comprado el Persona 5 y ya está, creo que sería lo ideal De hecho, ni siquiera hace falta que hubieras comprado el Persona 5, me parece Simplemente con... Está como DLC gratuito en la Store, las personas del Persona 5 y los trajes clásicos Así que como por poder podríamos sacar al toro ese gigante Y liar la parda y ya está Pero bueno Si tienes otros asuntos que atender ahora es el momento Pues ya que estoy me gustaría fusionar y así perder más el día Pero antes de nada Persona Aumenta el daño tras un relevo Aumenta la probabilidad de infligir con... De infligir congelación un turno más Miento Congela más cuando estás en un... Uno más, cuando has tirado a alguien al suelo Estos son cosas muy específicas No sé si van a resultar tan súper útiles Reduce el daño de los ataques que van a por los puntos débiles Esto es útil Ahora, los atributos se pueden heredar porque entonces es cuando ya se lia a parda la cosa Reduce las probabilidades de que te inflinja un estado alterado Útil Reduce el coste de PEH De las habilidades de curación a la mitad Eres una persona curativa Vale Aumenta la probabilidad de electrocutar a los enemigos derribados Pero entonces tengo que atacar con electricidad a un enemigo que ya está en el suelo, no suelo hacer eso Moquete Moquete Reduce las probabilidades de que te infligas el estado alterado Tú tienes la misma que el otro Se repiten Ok Un segundo Iba a decir que es esto de espíritu de samurai, es mi amuleto que tengo puesto Es mi objeto Digo, es que luego aprenden otra cuando suben de nivel y por eso me la muestra aquí abajo, no Qué suerte, es que... Es lo que llevo equipado yo, lo estaba flipando, digo, espérate que encima aprenden nuevas Y como se puedan heredar ya la hemos cagado Ok, son las que tengo, Izanagi al final me libré de él, me temo, o sea Izanagi... Arsene Y solo tengo un espacio, pues habrá que fusionar de forma aleatoria He subido a estas de nivel, no recuerdo cuándo, pero vale Ok, fusionemos lo que pueda Me da igual que me quede sin... Sin alguna de estas personas, seguramente voy a tener que capturar nuevas, hay que hacer fusiones Puedo sacrificar a Genbu y es una lástima porque Genbu me gusta Pero solamente puedo hasta nivel 11, Kodama, quién es Kodama Y me gustaría conservar a Berith, porque la ventaja de Berith es buena, que te quiten menos contra las debilidades Y Berith es buena, y además es la hoja de papel esta, que no amenaza a nadie Esto es una persona, esto es una persona hecha sin ganas Es un muñecote de papel recortado ¿Tengo que cambiar a Berith por esto? Por cierto, ¿puedo ver su atributo? Aumenta el daño tras un relevo Pero es que Control de Crisis es buena ventaja Si me hacen hielo me afecta menos Puedo sacrificar a Genbu y a Berith, atención Para invocar a esta mierda también, no sabes Esta persona siempre ha sido de las primeras personas, nunca ha sido una buena persona He sido una persona regular ¡Ea! Si tengo que sacrificar a alguien que sea A la cosa esta en lugar de a Moquete, Moquete me gusta más ¡Uh! Tiene elementos, sí, eso puede estar bien Me lo temía ¡Ah! Las personas cuentan ¡Oh no! Alguna misión de las, de las Chiquillas esta Va a ser, hace esta persona con este atributo Lo sé seguro Detesto las fusiones que me piden hacer cosas súper específicas Tienes que hacer a posta una serie de fusiones para llegar hasta donde tienes que llegar Y como no tengas algún paso intermedio, es un por saco Y además los huecos que te requiere hacer todas esas cosas ¡Oh! Voy a tener que consultar qué fusiones me van a pedir hacer Las chiquillas me van a dar eventualmente misiones de hacer ciertas fusiones específicas Y... Algunas las tienes que preparar con bastante antelación Y lo detesto Y además ahora, además de heredar habilidades, heredamos atributos Lo cual me temía, pero es que si lo meten como mecánica Por supuesto que tienes que poderlo heredar, es toda la gracia Pero por otra parte, caguen Las personas cuentan con propiedades únicas llamadas atributos Los atributos son heredables durante la fusión, por supuesto que lo son, como no lo iban a ser Con el uso adecuado podría sacar con una persona casi invencible Sí, también puedo sacar el toro ¿Quieres que saque el toro? ¡Yo saco al toro! Y ya está, si sea por chetos La primera vez hicimos casi todas de golpe Llegué hasta un nivel que podía hacer todas y dije, a la mitad de golpe, a tomar por saco Es que... Ahora, y tardamos un huevo en hacerlas Tardamos todo el día en hacer fusiones nada más, casi, fue una locura Eh... bla bla bla, chetos, ok No obstante, algunos atributos especiales que no se pueden heredar Claro, cómo no iba a ser así En cualquier caso, sólo se puede heredar un atributo durante una fusión, así que escoge con cabeza Que me reduzcan la debilidad, creo que ésta nunca va a ser mala Cuando me hagan un ataque débil que no me puedan matar de una de follas, es una cosa que me interesa Por motivos Podríamos pillar tarukaja, rakukaja y rebelión y hacer una cosa rara Pero por otra parte, creo que no tengo ninguna otra persona con elemento muerte, así que debería coger muerte ¿Sabes qué? Voy a coger Eija y voy a coger más ataque al aliado Y más crítico al aliado Eso pues es una cosa interesante Son una combinación que me gustaría llevar en la sedencia más para arriba Si la muerte después no la usamos No, la muerte, pero esa hija no es... Como se quiera llamar la otra, esta es ataque mágico normal No matar de una ¿Cómo has establecido ninguna relación con el confidente de la estrella? Esta persona no ganará poderes adicionales con la fusión ¿Quieres continuar? ¿Por qué no? Veo Vamos a ver esto, hace tiempo que no lo vemos Tío, quería a Berith Berith es buena persona De todas formas estamos fusionando sin ton ni son, para hacer hueco Más que otra cosa, porque va a haber que heredar Yoko Dama Me convertiré en una máscara que te acompañe a resonar en tu corazón ¡Dios! ¿Qué personalidad tiene un cacho de papel recortado? Así que a lo mejor incluso puede que llegue a volver a fusionar a esta Pero como mi nivel es 11 tengo pocas opciones ¡Ay Dios! El caballo este que está medio muerto por los suelos Pero sacrifico a Genbu Y a Genbu lo necesito para... Guapo probablemente Conductor térmico Más quemadura tras relevo Más quemadura tras relevo... Congelación sería bueno No puedo heredar Bufu, es débil a Bufu Y débil a los disparos No me gustan tantas debilidades, pero reflejamos el fuego Aparte, esta persona es temporal, ¿eh? ¿Por qué no? Me quedo con lo que estábamos Y le pondré... chupar vida... Crecimiento nunca está mal heredarlo Gota de energía es rara esta técnica, me parece Asociación de salud al fin y al cabo no es tan tan útil como la quiero hacer que sea, pero bueno Crecimiento... para que suba sin usar a esta persona, porque a lo mejor no la uso, es un poco débil a los disparos y eso me da un poco de miedo Aunque no hay mucho... creo que no sé si hay enemigos que disparan por ahora Y me voy a poner cota de energía... Solamente por lo que... Pueda pasar Su poder no será nada inusual ¡Ay, ay, ay! Por cierto, creo que estoy en medio de las cosas que podré dar, a que si el chat Aparte... ¡No! ¡Aquí la capturas! Esas cosas son spoilers, cuenta como spoilers, no digáis cosas así O si la captura... si sale para capturar bien, si no, pues qué más da ¡Ah! Soy Huacu, pero solo tiene nivel 11 Debería estar con nivel bajo, pero bueno Por ti que aún vives me convertiré en una máscara Si el caso es, quiero hacer fusiones Para... Hacer huecos, más que otra cosa Podría volver a hacer a Genbu, pero Genbu ya lo tengo mejor en el... Compendio... ¿Cuántos huecos me he quedado? ¿Estás terminado ya? ¿Qué? Un segundo No era lo que quería, pero un poco también Solo tengo 3 huecos El problema es que me he quedado sin fusiones para hacer de mi nivel Podría fusionar a Pixi y a Limo Pero... me daría a Genbu Y ya tengo un Genbu mejor registrado Ahora, Genbu no es malo y estoy sin persona de hielo por el momento Tampoco ha heredado nada súper impresionante Voy a volver a fusionar a Genbu Un hueco más, va a ser un hueco más y hay que capturar gente aquí El inmate necesita nuestra guía ¡Vamos a ejecutarlo! Dejamos empezar la search No terrible, pero no seleccione las habilidades que quieras inheritar Por cierto... ¿Qué habilidades tenemos? ¿No puede heredar ninguna técnica? Sí puede Podemos ponerle Theo, Theo con Bufu no está mal Enemigos derribados, sin embargo, no es gran cosa Me quedo con sangre fría Theo va a ser Es débil Theo, así que no es mala cosa Me gusta tener el elemento al que soy débil Aunque no sea lo más inteligente Pero sé que es una habilidad que ellos por su cuenta nunca van a aprender Así que por tener variedad Se la pongo para que luego no la aprendan de forma innata Tú ya te hemos tenido antes, no te harás ser importante, Genbu No es terrible, pero no impresionante Ahora sigo prefiriendo a Genbu que no a esto Temporada de lluvia, nieve o polen permanente ¡Eso es bizarro! Eso no sirve para nada en los palacios Pero en Mementos Es una movida Si hay polen, nieve o lluvia A los enemigos al rato se les pasa Pero no con esto Ahora, si han solucionado el bug de poder matar de una Al segador, a la muerte en Mementos Tampoco es tan importante Pero es definitivamente Una habilidad rara Una habilidad rara Y se la voy a dejar para ver Niño triste Ahora puedo elegir qué quiero Agi, Bufo, Bufo quiero decir Cio Crecimiento es una cosa que sigue siendo buena Pero me temo que voy a... Voy a perder mi absorción de salud Esta fusión no me gusta Resiste a la electricidad Puedo suponer que va a aprender electricidad por su cuenta Puede que no, pero puede que sí Voy a poner Agi y Bufo pero me medio arrepiento ya de esto Si aprende Bufo por su cuenta o sea Cio Con un poco de suerte tengo variedad para elegir con una sola persona Pero pierdo mi crecimiento y pierdo crecimiento que me gusta crecimiento y pierdo Robar vida Que bueno eso tiene alguna ocasión pero no mucho Soy Mokoi Soy el alma de tu sombra Por eso me convertiré en tu máscara Interesantísimo todo Observa el confidente de la muerte Ah, tengo el confidente de la muerte Ah, claro, la doctora ¿Tiene Marine Karim? No me gusta Marine Karim Nunca funciona Marine Karim Y no rayo como esperaba al reflejar, pero bueno Crecimiento es que es súper útil porque así las personas suben pasivamente y tú te olvidas Así tú te pones la persona que de verdad quieres usar Y no a personas para que suban a posta y aprendan ciertas habilidades, pero bueno Marine Karim siempre es mala idea, pero bueno Vean, voy con unas personas que no me gustan especialmente con poco nivel ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un segundo, ya que estamos hace tiempo que no ¿Qué haces recluso? No puedes dedicarte a deambular Espera Nah, es lo mismo Creo que es lo mismo ¿Cómo va la rehabilitación? Ahora sí que me voy Estaba dudando ¿Por qué salto a las cosas? Regresa de tu efímero tiempo de descanso No estaba durmiendo, estábamos en un palacio Familiarízate con las múltiples facetas del corazón que habitan en ti Y tráeme un cigar Si lo haces alcanzarás cotas más altas y tendrás fuerza para continuar con tu rehabilitación Esfuérzate, espero mucho de ti Antes de terminar hoy Necesito ver un combate a ver qué va a pasar No me he acordado que llevábamos monóculo El traje acaba de ganar puntos ¡Oye, Joker! ¿Qué haces ahí parado? ¿Cuánto tiempo me ves aquí parado? Llevo un buen rato dentro Spavilar es un miembro imprescindible del equipo Ahora tengo un Mokoi Así que no sé cómo de imprescindible soy Pero vale ¿A quién llevo equipado si quiera? Ángel sigue aquí Ángel, tú no tendrás hielo No tienes Kouhan Bueno Tal vez sirva ¿Sabes qué? Equipémonos a nuestra mejor persona El papelote ¿Por qué empieza esta mazmorra con 40%? El gato me lo había explicado antes de entrar, pero no le prestaba atención por norma Lo bueno es que ha vuelto a poner obras artísticas para robar Así que... En mi opinión, súper de acuerdo Los enemigos salen rojos Y eso no me mola Pero son los guardias que ya estaban antes y realmente no nos enfrentábamos a ellos, así que... Esos cuartos... Cada mazmorra te suele dar bastantes pelas, o sea que... Deja de bajar como si piensas que me voy a olvidar que está esto aquí arriba Bueno, 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 bueno Espera Joker Es un dispositivo de las aires infrarrojos, si lo tocamos vendrán más guardias de seguridad Oye, la última vez no había nada así Seguro que los rumores han hecho que Madaram esté más pendiente de nosotros Recuerdo que esto se me daba mal esquivarlo de vez en cuando Joker, son difíciles de ver, pero con tus habilidades podrás encontrarlos, ten cuidado Puedes detectar las aires infrarrojos con el ojo del culo Si hay suficiente hueco puedes deslizarte entre ellos pulsando X También puedes mantener pulsado X mientras te acercas, pero solo puedes pasarse despacio Y alguna vez X no se me detectaba que le había dado o no le daba bien Así que me comeré muchos láseres, y los láseres que yo recuerde aumentan la alarma Ah, bueno, eres amarillo No eres para tanto Pero vamos a ello Cago en Mokoi Lo bueno es que deberíamos saber su debilidad Gato, te toca Ah, yo también tengo Garu No recordaba tener Garu Bueno, pues Yo me encargo Y por yo quiero decir tu gato, aunque el gato tiene que curar Ya os tengo, así que no os lo toméis a malpero Podría ganar experiencia de la persona, pero es un Mokoi ¿Quién necesita un Mokoi? Podría perder dinero, pero... Me ha tocado la lotería Somos ricos Aunque siempre se puede ser un poco más rico Cambiaría todo mi dinero por tener un poco más Quiero ese dinero Pero hay un enemigo Pero dinero Pero enemigo No puedo guardar en medio de la mazmorra hasta que me llegue a una sala segura, ¿verdad? Voy a tener que ir a la sala segura Enemigos de nivel 9, guapo Pensaba que tenías nivel 11 Débil a los disparos, ¿eh? No me digas más ¿La munición de este arma es especial y electrifica? Había olvidado eso Oh, guau, esta pistola está cheta de cojones Son solo 4 balas, pero son buenas, 4 balas Antes no recordaba que electrificaras Ok, no hemos bajado de nivel Vamos bien ahora, me gustaría que salga con una persona Que no fuera Mokoi ni Huapo Justo dos de las que tengo y tengo tres Que se puede robar por aquí Oye, si los láseres están por arriba ¿Puedo saltar? Vale Tum, 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 tum Quiero sorprenderme bien, te las robo y no se lo voy a permitir Esa es especial, ¿eh? Y es débil a esto, cuéntame más Gato, te toca No la tienes, ¿cómo que no tengo a Huapo? ¿La he vuelto a fusionar con alguien? ¿He vuelto a fusionar a Huapo con alguien? ¿Qué personas tengo, de verdad? Un segundo Porque la puedo volver a capturar ¡Ay, mierda! La fusioné para hacer al Mokoi de las narices O a la hoja de papel, una de dos Tengo ángel, había olvidado que tenía ángel Pensaba que tenía a Kodama, a Mokoi y a Huapo Debo capturar a Huapo, siempre puede ser nuevas fusiones Estúpido Mokoi Que pretende ser Moquete por el nombre, pero no del todo ¡Uh, sé un Huapo que te capture! Eso es mejor que Huapo Y esto es Huapo Pero esto es no Huapo Y no sé qué le afecta Si voy a capturar a alguno, prefiero capturar a la otra Huapo ya la he tenido ¿Qué opinas de la muerte? Y fun y fa, ¿eh? Disparos tampoco, bueno Me libro de la otra Fuego, tal vez Sale, si sale la animación suele querer decir Nos hemos pasado ¿Qué es la debilidad? No eres mi segunda opción para nada ¡Ven conmigo! Espera, ¿qué tipo de personalidad tienes? ¿Podemos hablar? Mierda, no me fijo en tu personalidad Bueno, vale o no es necesario Ya he tenido a esta persona A lo mejor puedo obligarla a que venga conmigo y ya está Sin tener que conversar Vamos a probar Por experimentar No es necesario Uy, qué cruel, yo soy igual Pero un momento Hablo contigo, me he recordado algo O sea, literalmente puedes saltarte la conversación Si ya has tenido a esta persona Ahora Me parece recordar que en el 5 normal Directamente te saltabas la conversación y ya está Si ya la habías tenido es como Venga, me vuelvo a unir Yo no pertenezco a este lugar Vivía en el mar de las almas humanas Soy Huapo Al fin y al cabo soy tú Así que espero que nos llevamos bien Soy Huapo pero con menos habilidades aprendidas Me temo, pero... Eres carne de fusiones O sea que... No voy a pretender que eres ninguna otra cosa Quería haber capturado a la otra Para... Ser sincero Lo bueno es que el nivel está bajado También el nivel realmente nos sirve de mucho El nivel de alerta Pero bueno, que haya empezado con el nivel subido es vari... Ah, claro ¡Eh, mira! Ahora tienes un gancho Busquemos excusas para usarlo Primer cambio de la noche Del palacio Del palacio Segundo cambio... Ah no, esto sigue robado Amarillo, es que decepción Esperaba que tuvieran más nivel por no haber hecho... El farmeo Creo que no queda mucho para la primera sala Segura Segura Así que voy a literalmente farmear Es que... Preferiría subir un poco más de nivel Tú, fuego Tú ¿Tú qué eras? Viento, lo sabía Tú eres yo No 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 Entonces No 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 Primero tenemos que hablar, al fin y al cabo no sé nada de ti. Mira qué traje. No te vale con el traje y el monóculo. Intenta calmarla, dice el gato. Disculpa, pero creo que esto se puede considerar acuso sexual. Estamos lejos. O sea, hemos cometido actos en el pasado, puede ser de acuso sexual. Es posible. Con distintos personajes. Pero no es el caso esta vez. Insisto que no te entregas a las autoridades, hemos atacado de lejos. Es un malentendido. Perdón, lo has malinterpretado. Cuando te he acosado sexualmente, mi intención era en plan piropo. Si es que, de verdad, la gente se toma las cosas a la tremenda. Debería sentirte alabada. Ahí empate. Ah, no. No. Perdón. Bueno, está entre perdón o es un malentendido. Perdón. No, mira, ahora bueno. Muy bien, supongo que debo reconocer tu integridad. O sea, que si te disculpas después del hecho, todo está perdonado. Lo más importante. Yo he visto que los hombres humanos tienden a coquetear con las mujeres que les interesan. No puede ser que esta serie de sueños entre tú y yo tenga algo que ver con eso. Pues hombre, quiero tu cuerpo, pero no en ese sentido. ¿Tiene sentido? Eso es inadecuado. ¿Pero qué dices? Y eso que esta es la tímida, es verdad. Pues menos mal. Eso es inadecuado. El chat no está en pantalla, es verdad. Pero es que en los combates no suele estar. Claro que he olvidado que había cosas de estas que hacer, pero... Ah, me creéis. Nunca os he mentido. Ups. Para mí está claro lo que es en... Espera, ¿qué? ¿Que me equivocaba? Te entiendo, pero esta vez... Quiero que me dejes ir. Tómate a dar un regalo. Si hubiera sido la regular la primera y la buena la segunda, sí que se hubiera unido. Pero si es la buena la primera y regular la segunda, te da una cosa y se pira. Gota espiritual. Haría bien encaminar con cuidado. Señor Maderme es un hombre poseído por un inmenso deseo, maldita sea. Hemos fallado ligeramente. Eh, y no me dan cuartos. Por cierto, ¿no había otro enemigo aquí? Me he enfrentado a los dos. Ahora aparece. A ver si vuelve a aparecer. Quiero capturarla si fuera posible. Ajá. Y para ti también. Como la pistola electrocuta puedo hacer técnicos con la gente, madre mía. Eso está cheto. Vale, esta es la buena. Tú, hablemos de nuevo. Perdona aprender entre líneas. He estado proyectando un aura de no me hables hacia ti ya, pero no depende de ti. Sigue siendo tímida. Ya me he dado cuenta. No he sentido ningún aura. Puede que no volvamos a vernos. De todas formas, las respuestas buenas siguen siendo muy abstractas, pero vamos a seguir. Voy a poner el chat esta vez. Esta no se me ha olvidado. Menos mal que estáis justo delante de la cara del protagonista, que si no... Puede que no volvamos a vernos. Es la media. Aún hay posibilidades. Si hubiera sido la mala, no sé si hubiera habido posibilidades. Quizá, pero debería ser más considerado. Deja a los demás en paz, si es lo que quieren. Es posible que consideres molestos a los tuyos, pero... Entiendes que estamos aquí porque existe gente como tú, ¿no? ¿Qué? No entiendo la frase. Nunca me lo había planteado. ¿Lo comprendo o qué quieres decir? Es tímida. ¿Qué tiene que ver esto con la timidez? Tira una moneda al aire, yo qué sé. Sí, sigue siendo tímida. Lo pone ahí. Tímido quiere decir darle la razón como a los tontos. Vamos a probar. Lo comprendo. No, aparentemente no. No tienes mucho control sobre tus deseos, ¿verdad? Y esto es malo, que la última sea de enfado es malo. Nunca me habían cabreado tanto, ¿por qué no te mueres ya? ¿Qué folla? Anne ha interrumpido. Si no hubiéramos tenido el nivel 2 o el 3, no recuerdo cuál era de Anne, esto no hubiera ocurrido. ¿Qué? Si no quieres acabar con un caador, no te muevas. Perdona, me he pasado con la bromita. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Me da una última oportunidad. Porque es mujer. La ninfa. He oído que los hombres humanos tienen la coquetad con las mujeres que les interesan. Esto ya lo hemos vivido. No puede ser que esta serie de sucesos de tuya tengan que ver con eso. Ya sabemos la que no es. Tiene sentido, eso es inadecuado, pero ¿qué dices? Ahora, sabemos la que no es, pero no me acuerdo. Así que... Tiene sentido, sin embargo darle la razón como a los tontos antes fue la mala. Ok, tiene sentido. ¿Seguro que eres tímida? ¿Seguro que no tienes un trastorno de personalidad raro? Una respuesta afirmativa, pero seca. Al hablar contigo veo cuánto nos parece... Lo siento, ya me acuerdo. No lo entiendo. En realidad no soy una sombra, decían el mar de las almas humanas. Mi verdadero nombre es Apsara. ¿Apsara? ¿Es acentuado? Apsara. Apsara suena raro. Voy a decirle Apsara, lo siento. Ven adelante, yo soy tú. ¿Es Apsara? No nos vamos a llevar bien tú y yo, estás loca. Era Apsaras. Yo leo lo que pone. Hay reflejo. Sin embargo, nosotros... O eso... O es un cristal. Es un cristal, no es un reflejo. Vale, digo... Somos vampiros, no nos reflejamos. En inglés es Apsaras. Aquí no sé por qué es Apsara... Y con acento en la A. Uy, casi no lo veo. Los láseres se ven poquito. A partir de aquí estamos en territorio desconocido, ¿no? Probablemente también haya más medidas de seguridad. Y con que haya una sala asegúrame, vale. Asegúrate de no tocar nada ni tropezar con ninguna obra. ¿Queda claro? ¿Por qué me miras a mí? ¿Puedo llevarme esto? Nadie se dará cuenta, ¿no? Es de oro. Aquí hay algo escrito. La Primavera Eterna. Un conjunto de obras de arte del gran director Madalame. Que el director ha creado con sus propios bienes. Estos individuos deben ceder sus ideas al director del resto de sus vidas. Esto ya lo hemos leído. Magnífico. Continuamos. Y el mapa siguiente no me da muchas esperanzas de que haya una sala segura. Hay una sala segura. Ahí. Y por cierto, ya nos spoilean. Que las tres semillas van a seguir estando. Y parece que van a seguir siendo calaveras. Ojalá hubieran sido otra cosa. Vale, esta sala creo que es igual. No ha cambiado nada. Y sí que está la sala segura aquí, o sea que... Lo voy a dejar aquí. Y el próximo día... Ya conseguiremos nuevas personas y fusionaremos y eso. ¿Cuántas salas tiene en su choza? Para que haya salas seguras suficientes. Eh... Ya puedo usar viaje rápido para volver aquí. Que nada, creo que podemos volver aquí si queremos. Y quedará decidir el próximo día al empezar si queremos quitarnos el monóculo. El traje de mayordomo. O seguir como estamos. Primero voy a hablar con la gente, ¿por qué no? ¿Un gato? Ese es el infrarrojo. Será de esperar que un museo tuviera tanta seguridad. El cuchitril se ha transformado en un museo. No sé nada de arte, pero... ¿Qué me decís de las cosas de oro? Las cosas de oro son buenas en general. Sobre todo cuando son nuestras. O cuando son de otras personas y no las agenciamos. Cuando nos apropiamos indebidamente de ellas. Así que bueno, vamos a guardar. Y... mañana más. Ya sabéis cuál es la mecánica. Hemos venido al palacio. No salimos de aquí hasta que no terminemos con el palacio. El palacio se hace en un día. Así que mañana el palacio. El jefe no lo prometo. Pero el palacio... casi sí. Aunque está muy recién empezado. Y es bastante larguillo. Pero... el palacio... se hace. Lo que no prometo es el jefe, como ya digo. El jefe... Es largo. Va a haber muchas escenas. De hecho, casi seguro que no creo que lo hagamos. Pero bueno. EA se quedará... Hasta el próximo día. Con... El... Continuará para el siguiente día. Ahí en un momento... Interesante. Pero bueno. Que eso. Lo dejamos. Nos vemos. Y el palacio este es largo. Espero poder terminar el palacio. A lo mejor voy a tener que hacer como la otra vez. Dejar la parte final más jefe para otro día. Es una forma muy rara de hacerlo. Pero es como justo nos ha tocado. Pero es que estoy pensando que es largo. Bueno, da igual. Se acabó. Nos vemos mañana. Ahora sí, venga. Adiós. 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 Adiós.